Soy el Dr. Víctor Manuel Lario Rosillo de la Universidad de Guadalajara, Director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, y quiero invitarlos a participar en el III Congreso Internacional de Ingeniería en Sistemas, organizado por la Universidad de Lima, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre. Presentaré un trabajo sobre ciudades inteligentes, donde compartiremos varias experiencias, y estoy seguro que con ellas podremos sumar todos para ser mejores ciudades en América Latina. ¡Los esperamos! ¡Gracias!